Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu PC Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 ese corazón se desuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu PC Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundir una noche para hundirlo hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu PC Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu PC Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti 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 Oh, saciar esta locura mojado en ti